Un gusano vivo de 8 centímetros fue encontrado en el cerebro de una mujer, en Australia, al realizarle una cirugía con la que se le trataba una lesión en su lóbulo frontal derecho. El suceso dejó asombrados a los cirujanos, ya que es la primera vez que se registra este tipo de infección parasitaria. El descubrimiento ocurrió en el hospital de Canberra, en Australia. En este lugar, analizaron al animal y comprobaron que era una lombriz que se encuentra habitualmente en las serpientes. Según una revista norteamericana, la paciente vive cerca a una zona de lagos habitada por este ofirio. La mujer, de 64 años, comenzó a experimentar indicios en enero de 2021. Sufría lo que los médicos llamaron una constelación inusual de síntomas, dolor de estómago, tos y sudores nocturnos, los cuales evolucionaron hacia crecientes problemas de memoria y depresión. En el 2022, la paciente se sometió a una resonancia magnética que demostró una lesión en el cerebro, lo que condujo finalmente al descubrimiento del gusano. Una vez extraído, la mujer siguió con su recuperación y continuó bajo la supervisión de los médicos. El galeno infectólogo, Sanjaya Senanayake, señaló que estaba de turno en el hospital en junio del año pasado, cuando le informaron sobre el caso. En un principio, junto a expertos, pensábamos que la paciente podía tener un tumor o cáncer, pero nunca imaginamos que aparecería el animal en el cerebro, subrayó. ¿Qué opinas de este curioso descubrimiento? ¿Qué opinas de este curioso descubrimiento?